Muchas gracias a Brenda Morales con los trascendidos de la prensa nacional. Ya está en la telefónica Arturo Sánchez Gutiérrez, él es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, pues estoy... A ver, ¿qué va a pasar con tanto candidato y una papeletita así de este tamaño, del tamaño de una hoja? ¿O ya va a tener que ser una cartulina? ¿Vamos a votar ahí o cómo? A ver, tienes toda la razón, Jaime. Estamos en una situación curiosa. La ley permite ahora a los candidatos independientes y, por lo tanto, hay un plazo que tiene que respetarse, que vencía el día de hoy, pero el Tribunal Electoral estableció que debiera ampliarse seis días para que cualquier ciudadano, tú o yo, que quiera ser candidato independiente, pueda decirle al INE, aquí estoy yo, me llamo Arturo Sánchez o Jaime Núñez o como quieras, y quiero ser candidato a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De todos los... las personalidades que están registrándose, tendrán que ir al INE, decir quiero ser candidato, y en consecuencia el INE recibe la solicitud y recibe una serie de documentos. El INE todavía tiene que decidir quiénes de los más de 30 personas que quieren ser presidentes de la República pueden sí participar. Les van a dar una carta a los que cumplan los requisitos y a partir de ese momento tendrán que recopilar 866 mil firmas. A ver, eso no es tan sencillo. Recopilar firmas, 860 mil firmas, no es tan fácil porque además se tiene que realizar a lo largo de toda la República Mexicana. No es nada más de que aquí tengo muchos amigos y a la hice, sino que tengo que cubrir al menos la mitad de los estados de la República diciendo yo soy popular o tengo apoyo en la República Mexicana. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que este proceso que va a llevar tiempo pues implica que no necesariamente todos los que quieren ser candidatos van a lograr las firmas, porque además estas firmas tienen que estar acompañadas de un formato que emitió el INE en donde se tienen que poner los datos correspondientes para que después el INE pueda verificar que en efecto todos los que están firmando son ciudadanos que están en el registro federal de electores y que van a poder de esta manera garantizar su apoyo a una u otra persona. Además, pues no es tan fácil de que yo tenga una lista de gente si ya les ponga sus nombres y todo, porque hay que poner la clave de elector y la credencia del elector y entonces esto hace que el INE pueda verificar que son apoyos reales. Oye, y por ejemplo, yo si alguien va por mí para que lo apoye, por ejemplo, mi clave de elector yo nada más puedo apoyar a uno, porque... Bueno... O en dado caso yo podría apoyar a los 30, puedo firmar por los 30, pues el INE ahí se va a dar cuenta, ¿no? Oiga, usted ya firmó por tres. El INE se va a dar cuenta de eso y va a eliminar los apoyos múltiples cuando se le va a hacer determinado número de apoyos dobles. Y esto es muy importante porque supongamos que alguien consiguió una lista de gentes que están y tienen sus claves de elector y todo este tipo de cosas. Bueno, no es suficiente porque el INE, además de hacer la revisión, va a poder hacer consultas y te va a venir a decir oye, Jaime, tú apoyaste a este candidato, oye, y tú vas a poder decir oye, no, yo no lo hice. Entonces eso va a permitir que se depuren las firmas para que solamente estén los candidatos que en efecto tienen el apoyo real de los ciudadanos. Oye, Arturo, ahora, ¿una democracia como la mexicana aguanta tantos candidatos? Cuando vemos en otros países que es dos partidos, tres partidos, y ya aguantamos tantos candidatos para una democracia y una elección presidencial en el 2018. Mira, yo no me preocupa que haya tantos candidatos. Primero, yo no creo que los más de 30 ciudadanos que quieren ser candidatos a la presidencia logren la acreditación, primero. Pero segundo, si hay dos, tres, cuatro, cinco candidatos independientes más, bueno, pues ahí estarán en la boleta. Es un derecho que se garantiza en nuestra ley y perfecto. Ahora, de que obtengan votos, de que realmente puedan influir en la decisión, pues yo lo dudo mucho. Una cosa es que gente como, tenemos a Pedro Férez de Con, por ejemplo, es una gente muy conocida, es una gente que se identifica claramente, tiene una carrera y demás, o por ejemplo, Margarita Zavala, si fuera ella. Bueno, pues es una gente muy popular, muy conocida y demás. Pero hay una cantidad de personas que tienen un interés, tienen un proyecto, pero difícilmente son reconocidas como para poder ser alguien que influya en las decisiones finales de la elección. En todo caso, pues ganar la presidencia de la República implica mucho más que recopilar firmas y que tratar de hacer una buena campaña. Además, ser candidato pues cuesta, hemos visto, los partidos tienen financiamiento público que les permiten hacer campañas muy cuidadosas, tienen acceso a los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues sí, se requiere de un esfuerzo muy grande. Pero no nada más eso, Jaime, sino se trata de ver quién queremos que nos represente en la presidencia de la República. Tú, nos estamos refiriendo ahorita a los candidatos a la presidencia. Sí. Pero igual hay una gran cantidad de personas que quieren ser diputados. Exactamente. Que quieren ser senadores, que quieren ser gobernadores. Y, bueno, no es tan sencillo. Seguramente nos va a dar una gran lección esta elección en el sentido de que, bueno, ahí está abierta la puerta, pero pues se va a demostrar que no es tan sencillo y que no es tan fácil meterse en la aventura de este tipo. Y con esto, pon tú que de los 30, por ejemplo, que lleguen a quedar un porcentaje, pon tú que queden 10, que 10 logren pasar y acumular. Son muchos, yo no creo que pasen más de 4. Bueno, 5, 5, ponle. Que pase, el Jaguar está, está, pon tú, el Bronco, Margarita, Ferriz, y no sé, ahí hay otro, debe haber otro, pon tú, 5. ¿Cómo vas a hacer los debates? Y es una bronca ponerse de acuerdo con los partidos políticos. ¿Cómo vas a hacer los debates? Bueno, pues los debates tendrán que incorporarlos a todos. Esa es también otra característica de nuestra ley. Ya que eres candidato, tienes que tener las oportunidades, no nada más vas a poder participar en los debates. Vas a tener espacios en radio y televisión, vas a tener dinero que te va a otorgar el INE, y vas a tener un asiento en la mesa del Consejo General para que te representen, en términos de que, pues como eres un candidato, pues tienes que tener a alguien que represente tus intereses en el Consejo General del INE. O sea, esto sí es una cosa que influye mucho. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el Tribunal Electoral decidiera de moto propio ampliar el plazo, como si no tuviéramos ya suficientes candidatos. Y les da seis días más para que lo puedan hacer. A mí me parece muy peligroso esto, porque lo que está ocurriendo es que se altera el calendario electoral y esto no es conviviente para nadie. Pues Arturo, muchas gracias por estos minutos, te abrazamos y te deseamos un extraordinario fin de semana y gracias por ayudarnos a entender todo ello. Abrazos, saludos a tu auditorio. Gracias. Vamos a pausa. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!